muy buenos días son las seis de la mañana de este viernes diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno sean bienvenidos a la hora de la verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos le saluda de Mar Córdoba que con nuestro equipo periodístico analizaremos las noticias de Colombia y el mundo las más importantes hoy nuestra agenda informativa empezará con la senadora Paola Holguín por el Centro Democrático presidente de la Comisión Segunda de Senado para conversar sobre la falta de fumigación y el aumento en la producción de cocaína en Colombia pero pues a pesar de ello los Estados Unidos certifica a Colombia en la lucha contra las drogas qué significa ello y cómo avanza la promesa eterna del gobierno del presidente Duque de regresar a las personas aéreas para acabar con los cultivos de coca pues se lo vamos a preguntar a la senadora Paola Holguín miembro de la Comisión Segunda que es la de Seguridad y Defensa y Asuntos Internacionales en el Senado de la República luego tendremos contacto con Jaime Alberto Cabal presidente de Fenalco Nacional con quien hablaremos de los días sin IVA qué tanto favorece el comercio la medida de los días sin IVA del presidente Iván Duque confirmó que los tres días sin IVA para este año se llevarán a cabo el 28 de octubre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de acuerdo con el primer mandatario con estas jornadas se estimulará el consumo y se permitirá que los comercios liquiden inventarios vamos a ver cómo se relacionará ese hecho del día sin IVA también con los problemas que tenemos por cuenta de la COVID-19 sobre todo ahora que muchas de las medidas que se creía eran efectivas como utilizar tapetes a la entrada de los centros comerciales como utilizar termómetros para medir la temperatura de cada uno de los visitantes y la obligatoriedad del uso de el gel antibacterial y también el uso de alcohol era importante se ha eliminado poco a poco de muchos establecimientos vamos a ver cómo esto esperamos no tenga que efecto sobre la salud por cuenta de nuevos contagios a raíz de los tres días sin IVA que vienen más adelante sergio gel dará un reportaje con juan pablo torres pediatra infectólogo phd director de innovación de la facultad de medicina de la universidad de chile con quien conversará sobre el proceso de vacunación contra COVID-19 en menores de seis años tendremos comunicación con el abogado abelardo de las priella abogado penalista y escritor que acaba de inaugurar una nueva sede de su bufete en medellín cómo ve la ciudad de medellín el éxito de su libro amores criminales y alguna que otra palabra nos podrá contar sobre el proceso de revocatoria que le adelantan los ciudadanos al alcalde daniel quintero vendrán los indicadores económicos como siempre viernes de cultura agenda cultural para que ustedes se programen este fin de semana con buenas películas con buenos eventos a través de streaming e inclusive con algunos que ya son obviamente posible a través de su visita presencial hoy la historia en la voz del doctor fernando londoño hoyos luego vendrán los deportes con la tata castro y la música con el maestro jenner bedoya por ahora vamos con los titulares con cindy la rota un nuevo ataque se registró ayer en con la fuerza pública en los hechos ocurridos en san vicente del caguán en caquetá el patrullero de la policía nacional víctor alfonso rojas fue asesinado mientras que el patrullero que viene esteban y guevara resultó herido las autoridades atribuyen el atentado a los terroristas de las farc bajo el mando de alias el paisa quien estaría planeando estos ataques desde el territorio venezolano el ministerio de salud aprobó la tercera dosis para mayores de 70 años es una decisión que busca reforzar la protección de ese grupo etario en contra del covid 19 según la cartera de salud el refuerzo se realizará en aquellas personas que tengan sus esquemas de vacunación completos los biológicos que se utilizarán para el refuerzo serán los producidos por pfizer y moderna independientemente de cuál haya sido el esquema de dos dosis o monodosis que las personas hayan recibido en los últimos meses medellín por primera vez registró cero muertes por la pandemia en un día y es una buena noticia además similar a lo que se registró también esta semana en barranquilla y en todo el departamento del atlántico la capital de antioquia no tuvo fallecimientos de 24 horas a causa del covid 19 según el último reporte del instituto nacional de salud la cifra sobre la pandemia siguen estables en colombia y es que ayer se registraron en mil cuatrocientos ochenta y cuatro casos de covid 19 en el territorio nacional así como 29 muertes a causa de esta enfermedad con lo que se confirma la estabilidad de la pandemia a la vez que avanza buen ritmo la vacunación en contra del sarcos 2 la corte constitucional le otorgó personería jurídica a la colombia humana del candidato gustavo petro el movimiento del líder opositor de extrema izquierda gustavo petro recibió un espaldarazo del alto tribunal constitucional al fallar una acción de tutela presentada por el mismo en contra del consejo nacional electoral y todo indica que aumenta la división en las toldas uribistas en las últimas horas se conoce de una carta de respaldo óscar iván zuluaga que levanta tremenda polvareda así es a pesar de la aprobación y el consenso de los precandidatos del centro democrático sobre el mecanismo mediante el cual se elegirá el candidato que represente a la colectividad en su aspiración a la presidencia de la república el día de ayer 33 congresistas de ese partido adherieron la aspiración de zuluaga hicieron un llamado a las bases de la colectividad para trabajar juntos en torno al nombre de quien ya aspiró a la presidencia en 2014 siendo derrotado por juan manuel santo según las elecciones llenas de cuestionamientos a pesar de las advertencias y de la grave crisis humanitaria no se detiene la migración en colombia y es que las denuncias de la situación a las denuncias de la situación que tiene lugar en ecoclí en donde la cifra alrededor de 11 mil migrantes ilegales parece ser constante a pesar de que muchos han continuado su camino al norte a través de panamá ahora se suma a la denuncia de decenas de haitianos varados en pereira buscando desde allí llegar a medellín para alcanzar las costas en necoclí antioquia la procuraduría general de la nación abrió indagatoria contra el gobernador de santander se trata de mauricio aguilar de quien el organismo de control busca establecer si manipuló o no material probatorio que hace parte de la investigación penal en contra de su hermano el también ex gobernador richard aguilar y tenemos detalles de cómo avanza la visita del presidente iván duque a españa visita que concluirá el día de mañana cuando el jefe de estado de los colombianos a partir de regreso de madrid hacia bogotá el presidente duque se reunió ayer con el rey felipe sexto con el socialista presidente del gobierno español pedro sánchez y sostuvo distintos encuentros con empresarios y políticos españoles en el marco de su visita de estado que realiza ese país y por cuenta de los resultados en las urnas existe la versión de la tensión que va creciendo en el kirchnerismo en argentina esto como tú ya lo decías demar tras los pésimos resultados electorales obtenidos por la izquierda en el país austral en las elecciones primarias en antelación a las legislativas de noviembre un cruce de trinos entre el presidente alberto fernández y la vicepresidente y la ex presidente cristina fernández de kirchner dan cuenta del quiebre interno que vive por estos días la izquierda gobernante en argentina cindy y si en argentina llueve en el salvador no escampa también hay tensión alrededor de nayib bukele así es en donde este presidente nayib bukele avanza en su proyecto por reformar la constitución del país centroamericano miles de personas marcharon ayer en contra del cambio de constitución así como en contra de la adopción del bitcoin como moneda legal en curso algo que ya ocurrió este mes pero las tensiones no terminan allí y es que hay preocupación ahora por la situación en el océano índico francia se unió a las voces de rechazo levantadas por pekín en contra del acuerdo aukus el pacto sobre la seguridad militar anunciado esta semana por eeuu el reino unido y australia en eeuu biden anuncia recorte de impuestos para las familias de ingresos medios del país norteamericano en lo que el presidente de los eeuu joe biden denominó como un recorte histórico de impuestos para la clase media esta medida será compensada con mayores gravámenes a las corporaciones y a las personas más ricas del país norteamericano y aquí están los titulares con la tata castro la conmebol confirmó ayer sedes fechas y horarios de partidos de eliminatorias para el mes de octubre si de mar la jornada iniciará con la fecha 11 que se jugará el 7 de octubre donde la selección colombia se enfrentará en montevideo a uruguay a las 8 de la noche hora local 6 de la tarde de nuestro país los otros dos partidos serán en barranquilla a las 4 de la tarde en la fecha 5 del 10 de octubre recibirán a la selección brasileña y en la fecha 12 el 14 del mismo mes se enfrentarán a ecuador en medio de protestas fue presentado ayer radamel falcao garcía en el rayo vallecano cientos de aficionados del conjunto español dieron la bienvenida al colombiano en un acto empañado por las protestas de aficionados del club madrileño contra su presidente raúl martín presa falcao regresa así a la liga y a madrid ocho años después de haber salido del atlético en el 2013 con empate debutó el napoli en la liga europea el equipo italiano de visitante y con el colombiano davido spina en el arco igualó 2-2 en inglaterra frente al lester en partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos napoli logró el empate al final del encuentro sumando así un punto importante de visitante un colombiano lidera el tour de eslovaquia se trata del ciclista álvaro jodex enfundó la camiseta del líder del tour de eslovaquia al ganar ayer jueves al sprint y por delante el local peter sagan la primera etapa de 158.4 kilómetros con salida y llegada en cochicé y ya están listas las semifinales de la copa colombia si señor deportes tolima que eliminó ayer a la equidad y deportivo pereira al pasto se enfrentarán en semifinal el otro partido para intentar llegar a la final será entre atlético nacional y deportivo cali estaremos atentos de toda esta información en breve y como siempre los invitamos para que nos escuchen a través de los dispositivos móviles utilizando la herramienta tuning allí nos encuentran como la hora de la verdad y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de facebook live o a través de youtube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.com recuerden que distribuimos esta señal sonora a través de radio red de rcn ustedes también pueden sintonizarnos en los diales 710 am de medellín 1200 am en cali y 970 am en bogotá y también se enlaza con nosotros desde cincelejo radio sabana de cincelejo a través de los mil trescientos setenta y estamos en las plataformas de podcast en las más populares de todas nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de apple podcast y a través de spotify allí poder encontrar todo el contenido de nuestras emisiones así como todas las entrevistas y los tramos de nuestros programas y no olviden que los oyentes son lo más importante de la hora de la verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo nos pueden seguir en twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba hora de la verdad o también nos pueden seguir en instagram en arroba la hora de la verdad oficial y en facebook en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios y recuerden ustedes en breve empezamos nuestra agenda informativa ya son las seis de la mañana 17 minutos ya regresamos con el desarrollo de las noticias más importantes del momento escuchan ustedes la hora de la verdad bienvenidos